En el 2020, la Dirección General de Sanidad Militar adquirió la gobernanza total del Sistema de Información Salud.sis, una herramienta diseñada para simplificar y garantizar el acceso a los servicios del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares. Con una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos, se implementó la vasta infraestructura tecnológica que hoy hace posible la optimización de trámites en línea, agendamiento de citas médicas, trazabilidad del historial clínico, entre otras funciones, al servicio de los más de 655.000 usuarios. A través de nuevas herramientas como Oracle Cloud y NeoScore, se podrá supervisar el centro de datos y óptimo funcionamiento de la plataforma Salud.sis las 24 horas del día, permitiendo a un equipo de ingenieros altamente capacitados responder de manera ágil ante fallas en los servidores del Sistema de Información. Salud.sis ya presta cobertura del 92% respecto a los afiliados adscritos a nuestros establecimientos de sanidad militar, brindándoles la garantía de un servicio oportuno, seguro y ágil a través de canales virtuales en medio de la pandemia por COVID-19. Este nuevo capítulo reafirma el compromiso de la Dirección General de Sanidad Militar con los héroes de Colombia y sus familias. Gracias. 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 Gracias.